Hola amigos de Locos por el Car Audio Vamos a presentar este Ibiza Es un 2015, también viene del estado de Tabasco El propietario compite en Open Show Vean que buen trabajo de fabricación Hicieron en el panel que lucen los medios y los tweeters También la caja acústica se ve muy bien trabajada Muy fuerte Luce muy bien hecha esa caja acústica Ahorita el dueño nos va a hablar un poquito de como está la configuración Y del tipo de componentes con los que cuenta Un sistema se incorpora de un par de subwoofers de 12 De 1000 RMS Cuatro medios de 8 pulgadas De 300 RMS Y agudos de 3 pulgadas Y dos drivers de 4 pulgadas Con una caja entonada Y una caja Van Pass Cuarto orden Para Con una frecuencia callejeo Y Open Show Ok vamos para la zona donde están los amplificadores Este es el amplificador para los woofers Este es para los agudos y drivers Y este es para los medios Son 3000 Genius Y este Manejado por un DSP Genius De Bluetooth 6 canales Este es el Genius De 3000 S que alimenta Los medios Para puros medios Medios y Carbon Audio Los agudos y drivers Y los bajos El Tarant Smart 3 Este es el amplificador que está alimentando el par de subwoofers El procesador de sonido que también es Genius Y este Carbon Audio De La serie PR Y se alimenta todos los tweeters En cuanto al sistema eléctrico Me comenta el propietario que solamente Hicieron el Victory Que es cambiar Los cables del sistema eléctrico De la zona del motor Para que Tengan un mejor amperaje Me imagino que no lo han de haber cambiado A calibre 0 Y ahora si ahorita nos van a hacer una pequeña prueba Van a prender el sistema de car audio Para que Lo escuchen un poquito Con unas Tres pistas diferentes Para que Puedan apreciar el desempeño De este equipo Para los aficionados Del car audio Que luego me preguntan Que más o menos En cuanto sale Un equipo de sonido Como este El propietario me comentó Que Más o menos Tiene invertidos Alrededor de 35 mil pesos En este equipo En este equipo No paro de moverlo No paro de moverlo No paro de moverlo No apurra de moverlo No paro de moverlo No paro de moverlo Más o menos En este equipo No paro de moverlo Más o menos Los solares Tiene greatest Lugo de Sparkol Gracias por ver el video.